Leonardo Rayo Torres de Managua estuvo seis meses preso, acusado por supuesto robo de un celular, sin embargo, él es considerado un preso político. Todavía me siento que soy preso político porque no he tenido una libertad completa. Yo salí el 30 de diciembre junto a 75, un poco más de presos políticos, que somos presos políticos perseguidos porque nosotros participamos en marcha, protesta en contra de las gestiones y algunas leyes erróneas que hizo este gobierno. No por la política del gobierno, sino por las leyes erróneas y por su forma de represión en contra de las manifestaciones. O sea, nosotros siempre hemos dicho, hemos querido cambiar el país de manera cívica, no de manera violenta. Y en realidad, pues queremos que las autoridades entiendan que nosotros somos nicaragüenses y tenemos derechos también nosotros a expresarnos porque la constitución bajo la cual nacimos nos da ese derecho. No es que nosotros nos imponemos, es un derecho que la constitución nos ha dado para que nosotros podamos expresarnos en las calles, podamos expresarnos libremente desde nuestras casas, desde donde nos queramos reunir, libre asociación. Y yo creo, pues, de que yo he sido perseguido por eso, pues, por manifestarme como opositor en contra del gobierno y por manifestarme debido a mi libertad, pues, a la libertad que yo siento. Me tuvieron en el mercado Roberto Huembes cinco camionetas Hilux, sin ninguna identificación, no eran policía, eran personas de civil, nunca se identificaron, me llevaron a auxilio judicial. Me estaban siguiendo porque yo pertenecía a un grupo en redes sociales azul y blanco de personas que íbamos a la catedral de Managua a hacer protesta. Y eso fue todo, pues, yo nunca he portado un arma, nunca he atentado contra la vida de nadie, ya sea policía, ya sea un ciudadano normal. Pero sí, ellos me estaban dando seguimiento, me persiguieron, me capturaron, me golpearon. Pero ya el quince días después me permitieron la primera visita. Fueron quince minutos solo para hablar rápidamente. Y yo les dije, pues, los motivos. Ellos me acusaron por un robo de un celular. O sea, algo sorprendente, pues, que a mi edad me habían acusado que yo andaba con un cuchillo, robando, asaltando en el huevo. O sea, cosa que no es así. Mis vecinos, las personas que me conocen desde pequeños, saben que yo he sido activista en el barrio, yo he participado haciendo torneos de fútbol, incluso yendo a pedir a la estación uno, que es donde corresponde, yendo a pedir permiso para hacer torneos de fútbol. Leonardo Rayo demandó la libertad de los 65 reos políticos, quienes aún sufren tras las rejas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.